Y sobre estos temas hoy dijo esto el presidente López Obrador. ¿Se considera feminista? Yo me considero humanista. No dejamos de reconocer la importancia que tienen movimientos como el feminismo, pero consideramos que lo principal es la igualdad en lo social. La esposa del presidente López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook una reflexión sobre el Día de la Mujer y la protesta del domingo, el paro del lunes. Escribió, el 8 de marzo es un día para la reivindicación de las mujeres. Es una forma de demandar igualdad, reconocimiento y respeto. El 8 de marzo es para hacer conciencia. Esta demanda no debería ser tocada por intereses ajenos. Te sumes o no al paro del 9, haz conciencia. El texto fue acompañado con la fotografía de una pintura de su propia autoría, la señora Gutiérrez Müller, titulada ¿Oyes a la tierra?